Seed Water, Agua de Reposo Yo he leído el Salmo 23 como un millón y trescientas veces por ahí, no sé cuántas veces Muchísimas veces he leído el Salmo 23 Y la Palabra de Dios, lo hermoso de la Palabra de Dios es que cada vez que la leemos hay vida Cada vez que usted le da la Palabra de Dios hay vida Yo leo mucho, yo tengo muchos libros en mi casa, literalmente tenemos una librería en mi casa Mi hija me lo confirmó, si usted tiene más de quinientos libros en su casa, usted tiene una librería en su casa Nosotros tenemos mucho más de quinientos libros, no sé, como casi mil y pico Yo leo mucho desde niña, siempre me ha gustado leer Y un libro que a mí me gusta mucho, que siempre es mi libro favorito, se llama El Principito Y The Giver, El Giver de Lois Lores tiene cuatro libros Y lo he leído, yo soy la persona que lee los libros, doy tres veces, el mismo libro Pero he encontrado que aunque yo lea el mismo libro, no tengo y nunca tendré La misma experiencia que tengo cuando leo la Palabra de Dios Porque los libros que yo he leído, aunque me dan a mis emociones, quizás alegría, quizás enojo No me llenan como me ha llenado la Palabra de Dios Amén Y este Salmo 23, yo lo he leído un millón de veces con trescientas, un millón trescientas veces Obviamente no es así, varón, yo estoy dando un número, ¿verdad? ¿para qué? Porque lo he leído mucho Salmos 23, la Palabra de Jehová dice así Jehová es mi pastor Nada me faltará Algunos de nosotros decimos, y nada me faltará No, ahí no hay una y Jehová es mi pastor Nada me faltará ¿Sabe lo que me gusta de este? Está en español, si decimos no, que en hebreo, que en arameo, yo no sé Está en español y el primer verso dice Jehová es mi pastor Y hay un punto y coma ahí, un semicolon Punto y coma, eso quiere decir Que esta palabra, esta sentence, esta oración Se hubiera podido terminar, pero la decidieron continuar Eso significa un semicolon Voy a seguir continuando Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a agua de reposo Me pastoreará Y el verso 3 dice Confortará mi alma Me guiará por senda de justicia ¿Por qué? Por amor a su nombre ¿Cuántos de ustedes les gusta la playa? La playa Lo que son amantes a la playa Aunque sea para estar en la arena Y poner los pies ahí Que es buen exfoliador Amén La playa ¿Cuántos de ustedes les gustan los ríos? ¿Los ríos? Ajá La piscina ¿Cuántos de ustedes les gusta la piscina? Si ustedes la pusieran a elegir Entre río, piscina o mar ¿Cuántos de ustedes les dirían? Mar, río Yo a mí me gusta la piscina ¿Sabe por qué? Porque yo sé que tan profunda está la piscina Yo nado como los perritos Y yo puedo nadar de un lado aquí Como en la piscina Porque está tranquila el agua Tiene mucho clorox La gente se hace orina Y no se importa Pero me gusta la piscina No me gustan los ríos Porque una vez cuando chiquita República Dominicana Los que son dominicanos Sabemos que en la República Dominicana Cuando yo estaba chiquita Hacíamos un cardero grandísimo De espagueti Con pan Imagínense esos dos carbohidratos Espagueti y pan No sé a quién se le ocurrió esa idea Porque usted necesita mucho jugo Y mucha agua Para poder bajar eso Porque nosotros decimos No añugamos No toro aquí Imagínense espagueti Bien pesado Pan Pero bueno La cosa es que está buena Nos vamos al río Y un día de esos Ahí en ese río No sé Yo oigo una gritadera Yo estoy en el río Donde está apenas la piedrecita Ahí que sentada Me da por la rodilla Sentada Me da por la rodilla Y ahí estamos Mi abuela Mi tía y yo Que también son ¿Verdad? Media miedosa El detalle está Es que oímos Unos grites Alguien Gente gritando allá Y nosotros decimos ¿Qué está pasando? Y de repente Yo veo que alguien Viene arrastrando a otra persona Y cuando lo arrastra Hasta la orilla Y le están dando Primeros auxilios Llaman la La ambulancia Llaman los primeros auxilios Al rato Porque el hombre Se murió Se tiró de allá Y mi abuela me dijo Eso fue que se tiró a nadar Porque comió Y no dejó que reposara Porque mi abuela me decía No te metas al agua Hasta que no El agua La comida no te baje Y mi abuela siempre me asustaba Así Me decía cosas raras Para asustarme Y que esa era su lección De ella ¿Verdad? El detalle está Que yo después de ahí Yo dije Mas nunca me meto en río Mira como ese hombre Se murió Eso fue que comió Y no esperó reposar Y se murió Se ahogó Bueno El mar no me gusta Menos tampoco ¿Por qué? Porque el mar es muy engañoso Si el río es malo Para mí El mar es peor Porque el mar no se conoce Y en República Dominicana No sé cuánto alguien Cuántas personas Se sabe la canción Hay una canción por ahí ¿Verdad? ¿No se la saben? Del mar Bueno Después se la cuento El caso es que se ponen ahí Y le dicen al mar Y le dicen al mar Y el mar viene contra la sola Y te da más fuerte Porque tú estás Nombrándole la canción al mar Y bueno Los muchachos hacen eso Y no íbamos ahí El malecón Y las olas Estaban bien fuerte Yo no tenía mucho miedo Al mar Pero me gustaba Ahí a la playa ¿Verdad? A la orilla Y hacer mi castillito Y toda esa cosa Y miraba toda esa agua Cuando venía Y decía Me huele Es que el mar Está en resaca Y no sé qué significaba eso Pero me decía Eso a mí ¿Verdad? Que el mar venía Contra esas olas Y el agua Y un día yo ahí Tratando de meterme En mar Casi me lleva Y me caí Y no me podía parar Hasta que tuvo que venir Un tío mío a pararme Porque las olas Cuando tú caes En la orilla Como que te dan vuelta Y te dan vuelta Y te dan vuelta Y tú te quieres parar Y tú estás Bueno yo salía Con arena Hasta por los oídos Ese día Arena por todos lados El detalle está Que el mar Y el río Para mí Son aguas Turbulentas Por eso me gusta La piscina A mí ¿Verdad? Lo que sabe nadar Me dice Pastora Usted no sabe De lo que se está perdiendo Aunque nosotros Una vez fuimos a la playa Mi esposo Y yo Y él caminaba Y caminaba Y caminaba Y se metía hasta allá En el mar Y todavía el mar Le daba aquí La playa Aquí La rodilla Y yo ¿A dónde va a caer Esa playa? Hasta allá Hasta allá Si no han visto playa así Que usted se mete a la playa Y se mete a la playa Y todavía no está Onda Pero no me gusta Porque un día Él me dijo a mí Te voy a agarrar Vamos a meternos Y yo caminando Y de repente No sé si era que había un hoyo Que yo sé que yo caí Y mi esposo me decía Pero levántate Y yo que no Me estoy ahogando Y me dice Pero ponte de pie Tú estás en tus rodillas Y yo ok Está bien No me gusta el mar No me gusta el río Tengo muchas experiencias No muy buenas Pero cuando vengo A los pies de Cristo He tenido que entrar Mucho mar Y muchos ríos espirituales Lo bonito de todo esto Es que En lo espiritual En cada mar Y en cada río Él ha estado conmigo Y yo sé que si le preguntamos A ustedes También ha estado con ustedes ¿Saben por qué? Porque Dios es fiel Fiel a su nombre A lo que Él ha dicho No lo que tú le has pedido Ni a lo que tú deseas Ni a tus propios ¿Verdad? Peticiones para con Él Sino lo que A su palabra Por su nombre Él dice Por mi nombre Yo voy a hacer Lo que yo voy a hacer Y yo voy a ser fiel Por mi nombre A causa de Mi nombre Y bueno Han habido muchas tormentas Y muchas turbulencias Y yo no sé Lo que usted ha pasado Pero en esta noche Mi palabra O la palabra que el Señor Quiere compartir con nosotros Es Que no importa Por las aguas Que nosotros pasemos Él siempre estará ahí Amén Amén iglesia Alabado sea el Señor Saben que es crucial Para la oveja Que el pastor La lleves a agua Tranquilas Porque si Al beber La lleva ¿Verdad? A aguas turbulentas Ellas caen Esa oveja Por su lana Se llena mucho ¿Verdad? Pesada Y puede ahogarse Alabado sea el Señor Eso es necesario Para la oveja Llegar a aguas Tibias Perdón Aguas calmadas Alabado sea el Señor Las aguas turbias Para una oveja Es muy peligrosa Alabado sea el Señor Una oveja No bebe de aguas turbulentas ¿Sabían eso? Tiene que ser de agua de reposo Pero sabemos que nosotros Tanto nosotros Como los animales La planta Todo ser viviente Necesita agua Y el agua nos limpia El agua nos refresca El agua nos sacia El agua nos purifica Alabado sea el Señor Y las aguas calmadas Es igual a aguas profundas Cuando usted ve agua calmada Te dice Hay agua profunda Hay agua tranquilas Alabado sea el Señor Cuando el Señor Te lleva A agua Tranquilas A aguas calmadas A agua de reposo Él está a tu lado Él está contigo Porque Él es tu pastor Se van a levantar situaciones En tu vida Donde a veces Tú vas a decir Señor Donde tú estás El Señor siempre Está ahí Al lado de nosotros Sea que tú pases Por ansiedad Por depresión Por pérdida de trabajo Por pérdida de un ser querido Por pérdida de cosas materiales El Señor siempre Está a nuestro lado Él conoce Nuestras necesidades Él conoce Nuestro corazón Y hay veces Que tú dices Señor estoy en una tormenta Cuando tú estás En una tormenta Mira al lado Que el Maestro Está ahí Cuando el Señor No hace pasar a nosotros Por tormentas Él está ahí Si no hacen pasar Por aguas profundas O aguas turbulentas Él está ahí El tema de esta noche Es que el Señor Tiene aguas Calmadas Para nosotros Still water Agua de reposo Y en hebreo Agua de reposo Significa Descanso Diga descanso Descanso Esta semana Yo me he estado sintiendo Muy turbada Dentro de mí Muy turbada Y usted sabe Cuando usted está turbado Que usted está Tan inquieto Tan desenfocado Y el Señor Está diciéndote Te estoy llevando A agua de reposo Cuando las ovejas Están en agua de reposo No hay distracción Porque las aguas Turbulenta Las Las La desenfocan El ruido No la dejan ver Si viene un enemigo No Le da miedo Las aguas turbulentas Las ovejas Y el Señor Nos lleva a nosotros A aguas De reposo Para que nosotros Nos enfoquemos En Él En que Él Es que no está saciando Y en que Él Es que no está cuidando Aunque venga Cualquier noticia Para ti Tú tienes que saber Que el Señor Te lleva a agua De reposo A agua Para descansar A agua Para confiar en Él En aguas Para que tu fe Crezca en Él Nosotros a veces Andamos corriendo Por todos lados Queriendo tener Control de todas Las cosas Y hasta que nosotros No entendamos Que no tenemos El control De todas las cosas En nuestras manos Sino que Él Es soberano Porque Él Es que tiene El control De todo Y sabe Por qué Pasan las cosas Cuando usted Entiende eso El descanso De su alma Llega El descanso Para su mente Llega Cuando tú Entiendes Que Jehová Es tu pastor Quien cuida De ti En cada Situación Sin importar Lo que se levante Enfermedad Muerte Desgracia Tu vida El Señor Te lleva A aguas De reposo Y como dije En hebreo Agua de reposo Significa descansar Amén Tenemos que entender Que el Señor Es nuestro pastor Y que Él Es soberano Amén Dice Mateo 11 28 y 30 Vení a mí Todo lo que están Lo que están Trabajados Y cargados Y yo los haré Descansar ¿Sabe qué no pasa A nosotros a veces? Que a veces Estamos cansados Perturbados Amargados Atribulados Sin descanso No encontramos Salida Y no sabemos Pan de correr No sabemos A dónde correr No sabemos A dónde llegar Y cuando No tenemos Dirección Y no sabemos Para dónde ir Tenemos situaciones Que llegan Donde nosotros Porque ellos Sí tienen dirección Tienen nuestra dirección El enojo Tienen nuestra dirección Lo cuestionamiento Las quejas Tienen nuestra dirección Saben llegar Donde nosotros Y tocarnos Tocar nuestra puerta Decir Oh yo sé Lo que tú estás pasando Déjame entrar En tu vida Ven Pregúntate ¿Por qué tú estás pasando Por esta situación? Y el Señor Te está diciendo Pero yo te quiero Llevar a agua De reposo Aguas tranquilas Para que sea saciado Y sea saciada No conoce Que yo soy Tu pastor El que tiene Cuidado De ti Y de mí A veces Queremos llamar A alguien Rápido Pronto Y si es bueno Tener personas Gente de oración Gente que conocen La palabra Gente espirituales No carnales Personas que no te van A entrar miedo No te van a dar miedo Es decir Wow te pasó esto Ustedes no se han fijado Que usted le ha contado Algo a alguien Oye me diagnosticaron esto Oh wow Cuidado Ah mira te lo diagnosticaron Porque tú no Por esto Por lo otro Porque tú no comía bien Porque tú no hacía ejercicio Y tú si yo sé Que quizá esa fue La consecuencia Pero no me De miedo más Conforta mi arma Dame palabra De aliento Hay personas Que tú le dices Oye Ya no tengo Para pagar este mes Ay que tú andas Mucho en la tienda Pero no te preocupes Yo voy a orar por ti Y son personas Que te señalan En el momento Cuando tú necesitas Un abrazo Son personas Que te juzgan En el momento Cuando tú necesitas Un oído Cuando tú necesitas Que alguien Porque miren No sé cuántos De ustedes saben Cuando ustedes Hacen algo mal Y lo lindo Peque tu camino Y no peque más Eso nosotros Necesitamos Muchas veces Lamentablemente A veces encontramos Personas que le decimos Caí Pequé Dudé Entré en duda Entré en cuestionamiento Y lo que te dicen Y lo que te dicen Es varón Y tu espiritualidad Donde está Y tu fe Donde está Es que tú no estás Leyendo la palabra Donde está El tú buscar a Dios Diario Si lo he estado buscando Pero la tormenta Ha sido tan fuerte Los golpes Han sido tan fuerte Y si he buscado a Dios Porque eso no quiere decir Que por causa De que tú no busques De Dios Es que la tormenta Se ha levantado Las tormentas Se levantan a veces Cuando tú estás Lo más espiritual Y cuando digo espiritual Para que me entiendan Los religiosos De buscar a Dios De leer palabras Que de ayunar ¿Verdad? Porque eso es lo que piensan Mucho Que eso es ser espiritual Cuando tú estás Más cerca de Dios Las situaciones Y la vida te golpea Y tú dices Ok No entiendo Porque yo estoy En agua turbulenta Cuando yo quiero Estar en agua Reposo Entonces Pero tú no quieres Entrar en quejas ¿Verdad? Porque tú le estás Creyendo a Dios A lo que Dios Te está llevando A lo que Dios Te está El proceso Por lo que te está pasando Porque Él quiere Que tú veas su gloria Él quiere que tú Lo conozcas más A Él En esta situación Pero nosotros decimos Pero es que Yo estoy haciendo Todo bien Estoy siguiendo Las reglas Estoy siguiendo Tus mandamientos ¿Por qué se levanta Esto? Pero no queremos Hablarlo Solamente lo pensamos A veces ¿Verdad? Nada más lo pensamos Y no sé cuántos Ustedes hacen esto Y yo lo he hecho Y le he pedido Perdón a Dios Porque a veces He estado Como el profeta A veces decimos Y miramos al otro Y decimos Oye, pero este Que A nuestros ojos No se merece Lo que tiene Oye, pero aquel Que te está Desobedeciendo Y lo voy En agua de reposo Oye, pero es que Mira aquel Está siendo prosperado Yo conozco Una persona Que yo digo ¿De dónde tiene Tanto dinero Para viajar cada mes? Y le digo Señor De verdad Este año El año pasado El año pasado Yo fui a la playa Fuimos a la playa El año pasado No me acuerdo El caso es que Yo le digo Señor, esta persona Vive de playa en playa Aunque le dije Que no me gusta la playa Pero me gusta la arena Y uno mira La vida de otras personas Y uno mira Como que están viviendo En agua de reposo Y tú que estás viviendo En aguas turbulentas Y tú dices Pero ¿Por qué Esta situación Está pasando? El Señor Nos quiere llevar También a nosotros En agua de reposo Porque Él Es nuestro pastor Y si nosotros Estamos cargados Y trabajados Tenemos que saber A dónde ir Porque aunque Pasemos por las muchas aguas Sabes cuál es el mensaje Poderoso de esta noche Es que Él está ahí Es que no importa La situación Por la que tú pases Él está ahí Y si hay situaciones Que te derrumban Que te Que te Que te devoronan Decimos nosotros Te hacen en mil pedazos Hay situaciones Hay situaciones Que te Que te Que hasta Te hacen Enmudecer Tú ni sabes Qué decir Literalmente Tú no sabes Ni qué decir ¿Verdad? Hay hermanos que dicen ¿Cómo estás? En victoria Y tú En victoria Pero tú sabes Que ahorita mismo Tú no estás en victoria Literalmente En realidad Tú no estás en victoria Pero sabemos Que la victoria viene Que nosotros Tenemos que creerle Aquel que dice Yo soy tu pastor No es el pastor De la iglesia Juan Carlos Járrigan No es nuestro pastor Andy Que a veces Le pasa el día entero Y no me manda un texto No es mi mamá Mi pastora Es Jesús Quien dio su vida Por ti y por mí Ese es El quien garantiza Estar contigo Él te garantiza A ti Estar contigo En cualquier situación En cualquier situación De gozo O de tristeza De paz O de intranquilidad Él te garantiza Estar ahí a tu lado Y llevarnos A agua de reposo Agua de paz Agua de confianza Y creerle a Dios Esas son las aguas Donde tú le crees A Dios De que Él lo hará Amén iglesia Isaías 43 2 Dice Cuando pase Por las muchas aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te abnegarán No te van a inundar Esa es la promesa Que Jesús nos da A nosotros cada día Aquel que dice Que confortará Mi alma Estaremos en lugares Delicados Pastos Para nosotros Poder comer Saciarnos Pero no tan solo Nos da para comer Sino también Nos da para beber Nos da para descansar Nos da para decirnos A nosotros Yo te estoy cuidando Cuanto No sé cuánto Ustedes Cuando chiquito Le enseñaron Esta oración Y a mí me costó Mucho romperla Y es ángel De mi guarda Dulce compañía No me desampare Ah Se la saben Lloraba eso Todas las noches Barón de desniña Ángel de mi guarda Mi dulce compañía No me desampare Y yo literalmente Porque mi mamá Que yo sé que no está mirando Idolatraba mucho Los ángeles Y en mi casa Había muchas figuritas De ángeles Muchas estatuas De ángeles Cosas de ángeles Por todos lados Mi hermano Adoraba a la Virgen María Pero adoraba a los ángeles Mi confianza Estaba en mi ángel De la guarda Mi oración Toda la noche Y cuando yo iba a salir De mi casa Ángel de mi guarda Mi dulce Oigan eso Dulce compañía Y aún después de Cristiana A veces yo estaba orando Gracias Padre Señor Porque el ángel De Jehová Campa alrededor de mí Y mi ángel De la guarda Que es mi dulce compañía Porque hay costumbre Difícil de romper Amén Pero quien es Nuestra dulce compañía En toda situación Lo más hermoso es Que él es Nuestra dulce compañía Aunque nosotros Lo amemos A él O no Y a eso mucho Le cuesta entenderlo Pastora Pero es que hoy Hoy yo me porté mal Y estamos como Cuando nos portamos Con nuestros padres A veces nos portamos Mal con los padres O nos portábamos mal Yo cuando más joven Con mi mamá Me portaba mal Con mi mamá Y yo la miraba ¿Me va a hablar o no me va a hablar? Todavía está enojada conmigo O no está enojada conmigo Si yo veía que todavía Estaba enojada conmigo Yo no le andaba muy cerca Pero cuando yo veía Que ella ya se andaba Medio riendo Que estaba más calmada Más tranquila Entonces ahí sí me la acercaba Así a veces andamos con Dios ¿Estará enojado conmigo Dios O todavía no? Cuando se nos olvida a nosotros Que fácilmente podemos venir Delante de su presencia Y humillarnos delante de él Y él decir aquí estoy Y siempre he estado Yo nunca me he ido Tú fuiste quien te alejaste Amén Agua de reposo Cuando el Señor te da una palabra Siempre entiendan esto El Señor ya ve el mañana Amén El Señor sabe la palabra Que tú necesitas hoy Y si el Señor no habla Que nos va a llevar a nosotros Sobre Junto a agua de reposo Es porque necesitamos Descanso y paz Yo no sé quién llegó aquí Turbado hoy Yo no sé quién llegó aquí Pensando que ya Todos sus problemas Se lo iban a ahogar Lo iban a acabar con él Pero el Señor Nos quiere llevar a nosotros A aguas De reposo A agua Agua de paz Confianza Para descansar en él Donde nada No distrae Lo más hermoso Agua de reposo Agua de reposo Agua de reposo En español Como que son En inglés Son más bonito Como que ministra más Aguas tranquilas Donde usted sabe que no hay peligro Y lo más hermoso Donde usted sabe que Él es quien está a su lado Sin importar la situación que se levante Nombre cualquier situación que se pueda levantar Usted diga pequeño o grande Nombre cualquier situación que se pueda levantar Cualquiera en este día Nómbrela Que el Señor está ahí con nosotros Para llevarnos a agua de reposo Y cuando digo agua de reposo Es para que no estemos turbados nosotros mentalmente Le creamos a Él Amén iglesia Amén iglesia Porque en Él está la verdad Y hay muchas personas que tienen que aprender La verdad de Dios No la mentira de Satanás que le dice cada día Personas que le creen la mentira a Satanás A cada rato Oh si Satanás dijo esto Y es verdad Y dicen no Pero como se lo disfrazan Dicen no es que yo creo que sí que es verdad Pero que te dice la palabra de Dios Que te dice aquel que con su boca Con su voz Creó los cielos y la tierra Con su aliento te creó a ti Que dice aquel Que manda las nubes Que manda todo lo que sea Y le hacen caso Le creen Le obedecen Alabado sea el Señor Yo creo que es tiempo de creer lo que Dios dice de nosotros Lo que Dios habla a nosotros Y confiar en Él Que aunque venga lo que venga delante de nosotros Decir no Él es mi pastor A mí nada 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 me faltará No me faltará la paz No me faltará La tranquilidad No me faltará la confianza Porque lo puedo encontrar Lo puedo encontrar en Él Día a día Ese alivio para nuestra alma Día a día Aún el silencio Él no se entiende Amén iglesia Y este es el mensaje de esta noche Agua de reposo Denle ese fuerte aplauso a Jehová Ya para despedirnos de las redes No de ustedes Déjenme decirle que Nosotros a veces No sabemos O no estamos preparados Ni capacitados Para lo que se levante Pero si nosotros estamos firme Plantado sobre su palabra Aunque vengan los fuertes vientos Si estamos arraigados En su palabra Vamos a permanecer ¿Y saben cuál es el secreto del Evangelio? El que permaneciere hasta el fin El que permaneciere Pastora me hicieron o no me hicieron Me quitaron o no me quitaron El que permaneciere Hasta el fin Este será salvo Dice la palabra de Dios Día a día Señor Hoy yo permanezco Mañana Señor Hoy yo permanezco Después el domingo Hoy yo permanezco Día a día Yo tengo que buscar La leña para el fuego De mi vida Que sea avivado Amén Colecto Colecto Colecto